Leyendas, recorridos maravillosos, hechos históricos y grandes estructuras es lo que te espera al recorrer los castillos de Escocia. Somos Go Travel Club, la mejor manera de viajar. Castillo de Edimburgo. Este castillo está ubicado en la ciudad que lleva su mismo nombre. Es una gran atracción turística y es uno de los castillos que no debes dejar de visitar durante tu estadía en Escocia. Para acceder al castillo de Edimburgo, recorrerás una explanada con una pendiente bastante pronunciada. Al final, en la colina Castle Hill, encontrarás este imponente castillo desde el que se contempla la ciudad entera. Castillo de Elian Donan. Sobre una pequeña isla en el lago Duits, al noroeste de Escocia, se encuentra una majestuosa edificación, el castillo de Elian Donan. Si planeas visitarlo, y de hecho debes hacerlo, tendrás que abordar un barco o cruzar un puente de piedra por demás muy estrecho que sirve como canal de comunicación entre la isla y la orilla del lago. Escocia es un país que alberga centenares de leyendas, por ello cada castillo esconde más de una dentro de un ambiente lleno de magia y misterio. En el castillo de Elian Donan, está la leyenda del pequeño Chamus, la cual vas a conocer con nosotros. Castillo de Don Notar. En la costa de Escocia, muy cerca del sur de Stonehaven, están localizadas las ruinas de este castillo. Toda una historia se esconde en ellas. Ubicado encima de una roca de inmensas dimensiones, rodeado de acantilados y con una vista al mar, específicamente al del norte, se encuentra este castillo, un lugar repleto de romanticismo desde donde se puede contemplar gran variedad de aves. Su construcción se remonta al año 1392, ordenada por el gran mariscal de Escocia, Sir William Cate. Esto y mucho más vas a conocer viajando con nosotros. Castillo de Glamis. Otro de los grandes castillos que ofrece Escocia dentro de su gran variedad. La historia refiere que sus orígenes se remontan a principios del siglo XV. Localizado al final de una avenida cercada de árboles, fue reconstruido a principios del siglo XV. Cuenta con una imponente torre central que, como su nombre lo indica, constituye el núcleo de todo el castillo. Solo el recorrer el camino desde su estacionamiento, cruzando algunos de sus terrenos, llega a ser en sí el inicio de una gran aventura. Castillo de Stirling. Castillo medieval que reposa sobre la ciudad que lleva su mismo nombre. Viene a ser uno de los monumentos de mayor renombre, fama e importancia de toda Escocia. Una gran historia se escribió en cada uno de sus espacios, la cual se combina con las vistas que pueden percibirse desde este lugar. Este renombrado castillo permite a los turistas el disfrute de vistas hermosas. Soy Raúl Lira y esto es Go Travel Shop, la mejor manera de viajar.